Hola amigos como estan? Bienvenidos una vez mas al canal Para la idea de hoy voy a estar reutilizando esta cajita que hice en el otro canal Esta es de carton, pero yo la voy a abrir para utilizarla como molde De todos modos yo les voy a compartir el molde Y miren lo que hice fue marcarlo aquí en la goma eva escarchada en color verde Y ahora con un cúter y una regla me voy a ayudar para remarcar las lineas Esto es para que doblen con mas facilidad Ya que esta idea en este tipo de material pues es un poquito menos manejable Por el grosor que tiene el fondo Y ahora voy a colocar nuevamente el molde Y sobre ese voy a remarcar como les decía esta área de aquí donde van las solapas Y pues no es un corte profundo, es nada mas la marca para que doble con mucha mas facilidad Y eso lo vamos a realizar en todas las áreas donde requiera que se doble la pieza Y no necesariamente tiene que ser de esta forma de cajita Si ustedes no tienen de este tipo de cajitas y las quieren usar así como yo como un molde Pueden utilizar realmente la que sea, nada mas es cuestión de abrirla Y ya la utilizamos como un molde Y realmente también es bastante sencillo Solo hay que remarcar esas áreas para que no se batalle tanto a la hora de estar doblando Y yo doble para adentro y para afuera Para que también se marcaran un poquito por fuera Y pues todo lo doble así de ese modo Y bueno pues ya que la tengamos así vamos a formarla Y yo la voy a pegar con silicón caliente O también lo pueden hacer con pegamento de contacto de ese instantáneo Y bien pues primero doblamos las solapas que son iguales Y luego esta solapa la vamos a pegar encima Originalmente no se pegan para que se puedan desarmar Pero como es de foamy esto nos va a ayudar a asegurar la cajita de que no se vaya a desfondar Y ahora esta solapa va por dentro Y pues esa si quieren la pueden dejar así O también pegarla para asegurarla más Yo después la pegué para que no se fuera a abrir Y pues así nos va a quedar Entonces las solapas se doblan de esta manera Se cruzan una con otra Y nos va a quedar así de esta forma Y ahora para decorar un poquito más Voy a estar utilizando este listón Y pues me gustó mucho el color y el diseño Ya que le da pues ese motivo navideño Pero no necesariamente tiene que ser navideño Recuerden que podemos hacerlas de diferentes colores Y pues obviamente también diferentes listones Y pues ya con eso le vamos a cambiar el motivo Pues si de la fecha en la que vamos a entregar el detallito Recuerden que estas ideas son idealmente para cositas que no pesen Como dinero, dulces, inclusive también galletitas Y pues por supuesto también unas joyas Y pues son ideales para ese tipo de detalles Y miren ahora con papel navideño Voy a estarlo triturando O haciendo así como pedacitos Y después los voy a extender un poquito Eso es para colocárselos así de fondo a nuestra cajita Para que no se vea tan sencilla o tan solitaria por dentro Y pues esto nos va a ayudar como base para colocar ahí el regalito Y luego ya cuando lo coloquen También le pueden colocar un poquito más de este papel Para que lo tape Y pues tenga ahí un poquito más de Un poquito más de Como Un incógnito Y bueno miren así va a quedar Si no la quieren pegar Pues la pueden dejar así Pero como el foamy es un poquito rebelde en este sentido Pues se nos van a levantar un poquito Pero si ustedes quieren asegurarse de que el detalle no se vaya a salir Pues lo podemos pegar también así con silicón caliente Ya con el regalo adentro ¿verdad? Y no hay ningún problema Porque este foamy o foamy o goma eva Se desprende muy fácil Ya que como trae la escarcha No se adhiere tan fuerte como el que es liso Entonces este si se desprende rápido Y pues como básicamente es una cajita O una envoltura Pues yo creo que la mayoría de las personas La tiraría o no la va a conservar Entonces Eso De pegarle las solapas Pues también nos puede ayudar Si no queremos que se vaya a salir el detalle Y vean ya por último Le coloqué este moñito Y vean que bonito quedó Y pues sus detallitos van a quedar así Bonitos Empacados así en estas cajitas Y pues miren aquí le coloqué Estos detalles de copitos de nieve De esos de confeti Para adornar un poquito más la cajita Y pues la verdad son bastante sencillas Este Aquí a lo mejor el foamy es un poquito más difícil de manejar Que un cartón delgado O inclusive papel Pero este Recuerden siempre remarcar con la navaja Esas áreas para que doble con más facilidad Y pues ya no se esté extendiendo O sea un poquito más fácil de manejar Y vean el resultado Pues es realmente bonito Y como les digo Si quieren asegurarse De que sus detalles no se vayan a salir Pues nada más las pegamos así Con poquito pegamento No hay ningún problema O inclusive también con Tape ese que es de doble cara O dos caras Pues como ustedes quieran Hacerlo Y pues así ha quedado esta cajita Vean que bonita está Me encantó el color Y el diseño Y pues los motivos navideños Y bueno pues muchísimas gracias Por ver este video Les invito a que se suscriban Si son nuevos o nuevas Y pues por supuesto No olviden compartir Recuerden que De esa manera pues el apoyo es mutuo Y miren también les muestro La idea anterior Es este cubito Como una cajita Y pues también está hecha Con puro fuami Y vean pues aquí al final Les dejo el enlace Para si gustan pasar a verla Y pues es una idea También muy bonita Y también la podemos adaptar Para cualquier Ocasión O cualquier evento Y pues son detalles También aparte Hechos con nuestras manos Y son detallitos Que yo sé que A las personas Que las reciban Pues les van a gustar Y pues ya por último Nada más le pueden colocar La tarjetita De para quien soy Y listo Muchísimas gracias Por ver el video Hasta aquí Les mando un saludo A todos Y también les deseo Que pasen felices fiestas Y muchísimas gracias Por su visita